Música Por eso yo yo le pido, que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Es la princesa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle o por ahí se va pues tengo la seguridad Que le enseñe a moda y con respeto la vida se lucha y puede superar también lo único que sé Que mi amor es sincero y real y nunca te voy a bailar aquí vueltas la hora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal, siempre te voy a amar, sopi Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseño papá Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá Y el fue que nos conocimos, por eso yo yo le pido, que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseño papá Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá Y el fue que nos conocimos, por eso yo yo le pido, que me la deje crecer y se enamore también que por ahí anda cupido Posuna, tenedito caro, me trajo un buen hogar Salí, me entendían que no existen Yo sabía que eras una mía especial Siempre aquí, con otro mundo yo te voy a cuidar ¡Suscríbete al canal!